Ven conmigo, Fatma. Dejemos todo esto atrás. Es demasiado tarde para mí. Tengo responsabilidades. No puedo llegar e irme. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Acaso tu apellido? Dime. Yo tengo dos hijas y son muy jóvenes. Ellas son lo más importante que tengo. Yo las adoro. No podría dejarlas. No puedo. No puedo ser tan egoísta y arruinarle su vida. Solo para poder vivir la mía. Yo te adoro, Fatma. Lo sé, querido. Ven conmigo. Por favor, amor. No, no puedo hacerlo, mi amor. Vamos, Fatma. Vete ahora. Vete. Vete. Te odio. Odio tu voz. Odio tu mirada. Nunca te amé. Nunca fui feliz contigo. Nunca me hiciste feliz. No me diste nada que necesitara. Ni dinero, ni felicidad. Era muy joven y me pediste dos hijas. Arruinaste mi vida. Me esclavizaste, Melich. Me volví esclava de tus hijas. No digas eso. No robarás mis sueños. Robaste mi juventud. Ahora no robarás mi vida. Yo viviré como quiera. ¡Suficiente! Yo soy la que dice suficiente. Yo seré feliz y me alejo de ti. Entonces, vete. ¡Lárgate! Claro que me largo. Te abandono, Melich. ¡Me voy! ¡No quiero volver a verte! ¡Melich! 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 No! ¡No! Hasta luego Señora Adiós, señora Esperamos verla otra vez ¿Qué es lo que le gusta? Nihal, ya es hora de dormir, es tarde. Estoy estudiando. ¿Mirando hacia el espacio? Papá, no me mira a los ojos, mademoiselle. Será mucho mejor que no lo presiones. Debe ser él. Permiso, ¿puedo pasar? ¿Puedo hablar un poco? Estoy estudiando. No se vaya, Denise. Nihal, ya sé que no te agrado mucho. Y no tengo que agradarte solo porque yo quiero que así sea. Pero nunca me daré por vencida en intentar ser tu amiga. Para mí es suficiente con que trates de entenderme. Te pido esto no por mí, sino por tu padre. Por favor, Nihal, intenta comprender lo que te digo. Buenas noches. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estabas, amor? Les fui a dar un besito a los chicos. Buran ya estaba dormido. ¿Quieres que apague esta luz? No. La luz te molesta. La apagaré para que duermas. Has tenido un día pesado. No estoy cansada. Baker, ¿qué pasó? Peter, mamá tuvo un accidente. Está grave. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá tuvo un accidente con su auto. Fatal. La luz te molesta. No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.